Todos mis alejados los angelitos del infierno para el Marco, para el Gasper, para el Gus, para el famoso Gamacho siempre, siempre con el misterioso, gracias señores. Sí señor, un saludo misterioso para ustedes en esta noche súper especial, para saludar precisamente al famosísimo Freddy, para el famosísimo Freddy Flores y para las organizaciones unidas para niños sin amor guapos de la 16 desmadre. Sí señor, para mal pagados, Wicho, para la voz, Puebla, Texcoco y Toluca, chicos, alias, sí señor, con la voz del misterioso, estamos en vivo, sí señor, sonido misterioso para ustedes hoy en esta noche súper especial del dominguito, aquí arrancamos señores, buenas noches. El espectáculo número uno, misterioso, 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 vamos a bailar señores, sí señor, se llama Esta Soledad, uno de los números que tenemos para ustedes precisamente que nos ha mandado el grupo Tizón, sí señor, orgullosamente hecho en Puebla, bailamos, 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 sí señor, esta noche. Esta noche, esta noche, él es el espectáculo número uno, misterioso, 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 vámonos sabroso, esta noche, escuchas al misterioso, bailamos, 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 él es el espectáculo número uno, misterioso, 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 vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, banda. ¡Sí, señor! ¡Viene el ritmo! ¡Sí, señor! ¡Viene el ritmo! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Ahí está para la familia López! ¡Ortiz! ¡Sí, señor! ¡Siempre con el misterioso! ¡Sola vigente de Amozón, Puebla! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡Báilalo! ¡Hoy! ¡Se llama esta soledad! ¡Sonido misterioso! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está para la organización Villa de la 22! ¡Sí, señor! ¡El Chivo! ¡El Madi! ¡Ahí está para el crucito! ¡El famosísimo Azul! ¡Sí, señor! ¡Ahí está para el robo! ¡Toda mi gente de Tehuacán, Puebla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡El espectáculo número uno! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Sí, señor! ¡Bailamos! 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 ¡En vivo y a todo sabor para ustedes! ¡Oye! ¡Oye! Me van a matar esa soledad que se rompó el hogar! ¡Viene el ritmo! ¡Ahora! ¡Vice! ¡Oye! ¡Qué sabroso! ¡Vice! ¡Viene el ritmo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con el niño en el amor! ¡El espectáculo número uno! ¡Misterioso! ¡Ahí está para ese mi negrito! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡El negro samba! ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Saludos, banda! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Ea! 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 ¡Viene el ritmo! ¡Viene el ritmo! ¡Sí, señor! ¡Voy reportándose! ¡Noven de Juanita! ¡Oh, la, la! ¡El espectáculo número uno! ¡Misterioso! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está para! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mi amiguita! ¡Adi! ¡Sí, señor! ¡Bomboncito! ¡Hue pasé! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En el espectáculo número uno! ¡Misterioso! ¡Sí, señor! ¡Viene el ritmo! ¡Viene el ritmo! ¡Ea! 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 Ahí se aparece mi tigre, Toño Y su amor La señora Gloria Sí, señor Vamos a bailar Viene el ritmo, viene el ritmo, señores Dice Ahora Vamos a bailar Sí, señor Se llama esta soledad Viene el ritmo Sale Sale un saludo Calientito Sí, señor Bailamos Vamos a bailar Dice Con la voz de huevos del misterioso Dice Ahí está para todos los Fremont Ruiz Desde Texcoco Sí, señor Ahí está para La morenita El Freddy Sí, señor El Pequeño Cito Ahí está para ese blanco Apoyo total al misterioso Dice Él es el espectáculo número uno Misterioso Misterioso Bailamos 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 Ahí está para acá Las rojas Y todos los estelares del sabor Siempre con el misterioso Dice Vamos a bailar Vamos a bailar señores Dice Ahora Ahora El grupo Tizón Tiene ritmo Tiene ritmo Ea Con el niño es de amor Ahí está para Pau Pau Sí, señor Gracias Bailamos Bailamos El espectáculo número uno Misterioso 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 Tiene ritmo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ani Bombol Sí, señor Sí, señor Ahí está para sonido vikingo Ese amigo Oscar Sí, señor Bailamos 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 Sí, señor El espectáculo número uno Misterioso 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 Ahí está para ese Furby Sí, señor Sí, señor Esta soledad Vamos a bailar Vamos a bailar Este es mi Jordano Sí, señor Sí, señor Ahí está para toda mi gente de Pippolandia Sí, señor Sí, señor Vamos a bailar Ahora Ahora Lo que escuchas es el Misterioso Dice Ahí está para ese Internacional Sonido Ilusión Hasta Parca en California Porque allá Son Otra cosa Son 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 Sonido Misterioso Encambina Emanuel Garay La voz del espectacular Misterioso Directamente Desde la Arracona Tienes cienes El espectáculo Número uno Tienes cienes El espectáculo Número uno Tienes cienes El espectáculo Número uno